Hombre, lo veo con preocupación porque observo una incapacidad de tener un mínimo sentido de la realidad, en este caso del presidente de la Generalitat. Yo creo que hay que tener un poco los pies en el suelo y plantear un hordago sobre un supuesto referendo de autodeterminación en un mes, pues es evidente que no es un planteamiento ni siquiera serio. Por tanto, el problema que se plantea yo creo que es de cierta incapacidad en la gestión en la Generalitat en este momento. Creo que haría falta dejarse de hordagos y dejarse de bravuconadas y lo que habría que abrir, valga la expresión, sería un escenario de diálogo, de distensión de la situación sociopolítica en Cataluña, donde creo que ahora mismo el presidente de la Generalitat tiene una enorme responsabilidad. Creo que el Gobierno de España tendría que facilitar, lógicamente, también ese escenario. Así lo están diciendo, pero en este momento, sinceramente, creo que quien le toca mover la pelota es a las instituciones catalanas, porque creo que están lanzando hordagos que no se corresponden con lo que necesita este territorio, que básicamente es un proceso de distensión política, de ser conscientes que el procés no lleva a ninguna parte, que ha sido un recorrido que está agotado.